Ella era Aranza Peña, la actriz de Televisa que murió en un aparatoso accidente. La trágica noticia de la muerte de la actriz Aranza Peña causó mucha conmoción en la televisión mexicana. Este domingo 7 de agosto se conoció que la actriz falleció a causa de un aparatoso accidente de tránsito. La artista de 25 años de edad falleció en la colonia Hidalgo Poniente en Salina Cruz o Axaca, de donde era originaria la actriz. De acuerdo con la información obtenida por varios medios, Aranza habría perdido el control de su vehículo e impactó contra un poste. El mundo del espectáculo lamentó su muerte y muchos fans recurrieron a sus últimas publicaciones para darle el último adiós. ¿Pero quién era Aranza Peña? Aranza Peña era una actriz e influencer sumamente conocida en Oaxaca. Primero ingresó al Centro de Formación Actoral para Televisión Cefat, de TV Azteca, y luego se graduó en el Centro de Educación Artística CEA, de Televisa. Este centro educativo lamentó su muerte a través de un mensaje en Twitter. Con profunda pena nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos de Aranza por su sensible fallecimiento, que descansa en paz, escribió la escuela en Twitter. A los 25 años participó en producciones como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y esta historia me suena. También incursionó en la radio en el programa radial La Hora Nacional. Muchas personas lamentaron la muerte de la actriz y uno de ellos fue Andy Law. El conductor acompañó el video con un emotivo mensaje para lamentar su muerte. No importa cuánto se viva, sino cómo se vive. Si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona hasta los 80 años, preocupada solo de sí misma, escribió. Algunos internautas escribieron sus condolencias en las redes sociales. Vuela alto, Dios te guarde siempre. No puedo creerlo, mi niña, te fuiste demasiado pronto. Fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron bajo el post. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.